Dos, tres, un médico, 23, 24, 1 ¡Bien! 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 ¡Al centro! ¡Al centro! No le vuelcan. ¡Bien parada ahí! ¡Vamos, pues! ¡Pink, pink, pink, pink! ¡Sortando! ¡No queda patear! ¡Sí poor clave! ¡Al centro! ¡Papaché! ¡Muera, vamos! Tiene dando vuelta, tiene dando vuelta. ¡Muy bonito pateado ahí! ¡Federadura! Baja los muertos y el cabezal Baja los muertos y el cabezal Cerca, cerca, cerca Cerca, cerca Ordenada Ordenada Cerca, cerca Seguir pateando ¡Le ativamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? Esta la mata Mariana. Mariana te quedas muy quieta. Mariana te quedas muy quieta. Mariana te quedas muy quieta, le vas a sacar mucho. Esta es para acá, me lo meto a partir. Y Mariana te quedas muy quieta. Los que murieron sus puños son grandes, pero no es tan rosa. Esta cosa es que no hay mucho papel. Mira como un... Mira ahí, te dan para atrás. ¡Gol! Ah, de verdad, mucho lento. Viste como un patrón, y ahí está la cita. Parece un día harta, truco. Y por eso... Si murieron se movieron. ¡Vamos! 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 ¡Yterscorda! ¡Vamos! 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 ¡Pam� 입니다! ¡Vamos! ¡O01, por ahora! ¡No mantentes! ¡No, Giret! ¡Eso! ¡No, Giret! ¡Tengo a patear! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gruzala! ¡Gruzala! ¡Pateale! 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 ¡Uy, diferencia! ¡Pateale! ¡Pateale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.